Originario de Venezuela, el Carduelis cuculata, mejor conocido como Cardenalito, dos periodos del año, de marzo a junio y de septiembre a noviembre. En el primer periodo, el verdadero proceso de extinción debido a su belleza, que lo hace muy vulnerable al tráfico como el retraso de la época de lluvias, las cuales se presentan casi siempre en dichos meses. Lo importante es el macho, por sus tonalidades rojo-naranja intenso, para obtener el canario rojito, y los primeros pichones aparecen entre mayo y junio.